Número 2 Saludos, saludos De acá de los 20 del estado de Texas Aquí en el pueblo de Sierra Blanca, Texas Al este del paso Pues si, como les comento Ya andamos acá en Texas, venimos llegando al A la estación, inspection, station Al punto de inspección del De la migra Es el punto de inspección Viniendo del paso Texas Rumbo a San Antonio O Dallas, Texas Está solo, como pueden ver Están todos rayados El pavimento donde cada rato Se estrellan, miren Como pueden ver Las manchas Donde cada rato se Se estrellan uno detrás del otro Se amarran Están todos rayados El asfalto, miren Y es porque a veces Los migra exageran Hacen una fila La verdad exagerada Entonces el que viene en el teléfono Es más bien pasa por eso Vienen en el teléfono Vienen distraídos Hablando por teléfono Y cuando menos piensan Ya están pero arriba De otra caja Porque normalmente La pantalla desde atrás Te dice Punto de inspección adelante Y si está detenido el tráfico En la pantalla te dice Abusado Porque el tráfico está detenido Y pues bueno Ahora no la Si Dios quiere Todo sale bien Ahora no la aventamos De otra caja disculpen estamos mandando un mensaje donde tengo que actualizar actualizarme donde voy un mensaje ¡Suscríbete al canal! 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 ya viejito, pero miren la chatita nomas todo tiene bonito hasta parece ser que la pintura es original la de las puertas ahí, miren y el dueño ya parece ser que ya tiene años con ella porque empieza con, donde dice U.S. D.O.T empieza con 20 ya tiene sus años el dueño con ella está curado no, como se subían los, y se sigue subiendo mi compañero como se subían los choferes tiene que poner un pie ahí el tanque y la llanta el segundo, están los focos y el derecho arriba de la llanta hasta subirse ahí va miren nada de humo chingona pues bueno, seguimos con lo nuestro así quedarían van a quedar por fuera esa va a ser la bronca pero ni modo ya los compramos así lo vamos a a poner ya también traigo los capuchones no lo he querido poner hasta pulir los rines los voy a pulir nada más así como me dé la mano no me voy a enfocar mucho alrededor de las tuercas porque detesto eso porque termina con los dedos todos todos irritados pero anyway vamos a tomar medidas aquí a ver que onda especiales para la llanta pues ya perfuramos aquí no me gusta como queda muy resaltado ahora que le voy a poner los que traía en el palomo en el 680 como que estos son más chicos vamos a ver vamos a ver así quedaría así quedaría a ver tuve que hacer una marumaña ahí la verdad que lo estoy adaptando miren la la diferencia pues este quedaría bien pero este se tiene cada uno aquel tiene dos fundidos dos leds y este tiene uno fundido pero estos quedarían así ¿cuál es la opinión? vamos a ver que calor bueno vamos a poner estos no sé si van a ver muy muy chingones pero que van a luchar van a luchar chingón eso sí se lo aseguro a los demás lejecitos ahí ahí se va a hacer ahí quedó puesto ese lo puse en una posición de de que va a caer para siempre ahí se lo alcanzan a apreciar ahí está miren lo metí por dentro de la de la defensa para darle altura porque pues está adaptado a ver otra vez ahí está el bracket está por dentro le hice una marumaña ahí o sea una maña para que quedara bien pero no quedó lo suficiente apretado o sea está bien apretado ahí me refiero lo suficiente seguro porque nada más está agarrado dos tornillos y uno hacia arriba no te va a andar gelatinoso miren va a andar así vibrando a ver si no qué tanto nos dura si veo que en este viaje de regreso se empieza a querer caer lo voy a quitar y voy a poner aquellos porque si va a estar dudoso pues se me hace que no no es para tanta carrilla vamos a poner el otro ya que estamos entrusas creo que le acabe el filo entonces vamos a meter una más chica para abrir cancha yo no sé trabajar mucho con esto lo básico si fuera de esos industriales me quebra la mano miren lo fuertes que son estos son económicos para este tipo de trabajos una repisa en tu casa o algo si vieron que se me torció porque no tiene mucha fuerza ahí está ya perforamos le tomamos la medida a puro ojo de buen cubero vamos a instalar el bracket a ver qué qué pide qué sigue pues ahí quedaron instalados miren nomás el despapalle que hice vamos a cerrar para mostrarles así quedaría para que está aquí contra la puerta vamos a ver bien ya con estos nuevos se va a mirar chingón se va a mirar nuevo el frente más adelantito a ver si es otro viaje le pinto esta parte de aquí le voy a poner el porta placa el de la suerte digo yo el que hice chinola se lo voy a poner están madragones cuando me compren un camión nuevo lo voy a mandar a hacer nuevos junto con los porta placas cuando me den un 2024 no este le vamos a poner por mientras los los de la suerte para que vaya agarrando vista pero ahí también le pegan el gatazo si pegan el gatazo batallé un poco porque los adapté para quitarlos ahí van a quedar porque para quitarlos no hombre ahí está miren como la ven vamos a instalarlos vamos a ver que tal b es es un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se va viendo le voy a comprar los leds. Los leds de aquí. Ahí está. Falta que llegue... ...el gancho de acá. Llegaba el lunes. Mi hijo el letivo que hoy llegaba. Porque el lunes es más barato que ir a la agencia. ¿Cómo la ven? Cuando tenemos que ir a descargar vamos a movernos. Son las 3.20. Más vale movernos. Vamos a ponernos el parabólico. Está... ...tá bonito. La artesanía que tiene. Pero a la vez... ...pues está feo, ¿no? Pero es muy bonito como lo hacen a pura mano. Pura palma natural. Y sobre todo por... ...40 pesos mexicanos. Imagínense. Se evita uno todo el calorón. Yo por otro el tiempo traigo por arriba y para abajo. Ya sea aquí en el camión. O en la casa. Porque en Arizona y aquí te es muy caliente. Bueno, estamos acá en la Caterpillar aquí ya. Ya nos dieron entrada. Nada más que vamos a ir a entregar papeles adentro. Vamos a ver si nos dan puertas. Recuerdo que viene esta Caterpillar. Estuvo hace bastante. Como unos 7 años yo creo. En la manzana de mielar. Recién compré la manzana nuevecita. Me tocó venir. Pues traíamos una caja seca. Así de la caja era... ...taba... ...se era blanca. Se pintó todo así. Se hizo color aluminio. Pero se miraba bien. Nos dieron la puerta 265. Creo que está como por aquí 60. Sí, por ahí está. Y abramos... Quitamos el sello. Abramos puertas. Corramos los ejes. Desconectemos el tractor. Y pongamos aquella cosa amarilla que está allá abajo. Aquella. Esa. Hizo una limpiada buena por dentro. De la marca diablo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo quedó? A ver. No le he quitado los plásticos. ¿Todo bien, no? Pegue el gatazo. Ahí va cambiando, ahí va cambiando. Hay una vibración. Algo está suelto aquí adentro. No vale reportarlo. O buscarle. Porque ahora que le cambiaron el radiador. Los maestros no hicieron muy bien el jale. Entonces, puede que algo haya quedado... Digo, porque pasó unos detalles ahí. O les digo, no hicieron buen jale. Al armar. Al instalar el radiador, sí. Pero al armar todo el camión otra vez. Nuevamente ahí enfrente. Salió mal.